Antes de empezar, quiero invitarte a que escuches la nueva canción de Nando Cris, titulada Pa' que te casaste. Este tema tiene una divertida trama que habla de ese amigo que tienta al otro que ya está casado. A continuación escucharemos un previo, pero da click al enlace que te dejo en la descripción para que escuches la canción completa y sigas sanando en sus redes sociales. El día de ayer pudimos ver la primera aparición pública de Kendo Gaponi luego de estar en prisión por casi dos años. Fue Farruko el encargado de darle la bienvenida de vuelta a los escenarios al dios del rap en su concierto en el estadio American Airlines Arena de Miami. A continuación, los videos de este emocionante suceso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.